¡Hola Rebrón! No soy maleante pero antes si lo eras Ya conozco de farsantes, de perras y balaceras De lo que era, de atracos, de traficar mierda en sacos De estar flaco por la fiesta sin haberla festejado Sin haberme la curado con un toque de hierba En corto me aliviano para seguirle de prendas Y eso que corte a Cristina si la cambie por los besos de María La cual tenerme persino por la iglesia Y sigo en mi camino, yo no soy Enrique Iglesia Pa' perdonar como Cristo, visto fino Por si muero hasta se orren los pañuelos Ando cocinando frescos los podridos sobre discos Somos foresteros entre el incendio prendido Cuando merezcas un premio, una rola al estético Que en patas huele a pino La casa que traigo kilos de hieda que parece marihuana Ya me sé la tranza, como es la finanza Tengo que perrearla si la vida me la baila Ya me sé la tranza, como es la finanza Tengo que perrearla si la vida me la baila bitch Ando caminando por la noche con mi homie Con la casa de peto que en tu huevo con la cronix Andamos clavando todas las drogas del poli Desde el colino es hobby, bien zombies Ando caminando por la noche con mi homie Con la casa de peto que en tu huevo con la cronix Andamos clavando todas las drogas del poli Desde el colino es hobby Yeah Na 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 The paradise of poli Ne P3 Undercit Yatozay 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 Gracias.